Buenas a todos, soy Negrandalf y tú, no, y estoy con mi primo, el cojo Hola No, es gilipollas con un gorro Pero bueno, a veces también sí cojo Sí, bueno, la mañería del tiempo es cojo Me estaba buscando, Diego Vale, el día 8, el Batmóvil Batmóvil El Batmóvil, el 8 de marzo Por solo 2 dólares Y aunque sea bien a Flex Batman, voy Vale, vas tú, vas tú, pero ten cuidado, eh Aunque Batman sea Ben Affleck Igual me lo compro el Batmóvil Que no tiene la culpa Batman de ser, de que sea Ben Affleck Oye Eh, ha visto que lo tenemos jodido, ¿verdad? O no ¿Tú lo conoces ese político? ¿A quién? A ese ¿A cuál? A Old Boys King Ah, el del bebé Sí, tío Es el del bebé, hijo puta Taran, 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 taran ¿No lo conoces? No, tío No es muy famosillo No sé, ¿está en la cárcel? Pues a lo mejor aún no ¡Métela, métela, métela! Esa es, esa es ¡Qué pase de la muerte que he hecho, eh! Mira, de hecho voy a volar y a celebrarlo ¡Lalalala! ¿Y lo sentimos? Joder, ¿cómo se lo has hecho, eh? ¿Qué ibas a decir antes de la profesora de inglés? No sé qué ¡Ah, sí, eso! ¿Que te acuerdas de pequeño cuando íbamos al colegio juntos? Y teníamos a una profesora de inglés Que el hija de puta tenía bigote Cabrón, si será mi madre ¿Cómo que tu madre? Hijo de puta, no te acuerdas Pero si venías a mi casa tú no hacías comer lentejas Que decías que en tu casa no le ponían chorizo a las lentejas Es verdad que no le ponían chorizo Coño, pues mi madre sí Y decías que estaban de puta madre Pero ese no era tu padre Mi padre tenía menos bigote que mi madre No, si no pasa nada, no pasa nada Parece un poco fuerte que no te acuerdas de mi madre la del bigote Hombre, sí me he acordado ¿No lo has visto? ¿Te acuerdas de recordar? De hecho En España Que las mujeres lleven bigote Es como en Portugal un poco Que tampoco es una tradición tan caca La pantoja llevaba bigote Y nadie le decía nada ¿Llevaba? Bueno, supongo que lo llevaba todavía en la cárcel ¿Salió o no? ¿Hace poco? No sé Espero que no Vamos Voy Eh, me ha dado un pequeño Lago Hola, hola, hola Hola, hola Yo voy extremadamente lagueado No sé por qué Sí, y yo Y ellos se ven que no Gracias Esto lo han hecho Y con lag Tío, tengo mucho lag Yo también Muchísimo Pero no me importa Porque sigo siguiendo el rey Cuidado que va ¿Colazo? No O sí O sí No O no Mejor no O voy ¿Ves? Subo contigo, ¿eh? Subo contigo Tócalo Ah, que no seas Me he propulsado yo solo ¿Vale? Mira, mira, mira Totalmente el estesario Vamos, vamos, vamos No, sal, sal, sal Mierda No, mierda no Sal Vale, vale, vale 1-0 1-0, ¿eh? Qué perro 1 Es este resultado Sí, sí Ostras, ostras, ostras Cuidado, cuidado 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 Métela ¡Oy! ¡Aaaaaa! ¡No me vistes! ¡Vamos! No entro en tensión No entro en tensión ¡Vamos! Lo he metido como si fuera un pito de goma Pase, vaya, pase De hecho está ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, por qué! ¿De hecho? Pues intenta pegarle de culete ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Me cago en la leche! Los he empotrado los dos ¡Aparta a ti, hijo de puta! ¡Eh! ¡Ahora me he empotrado a mí! ¡Vamos! ¡Yo no he sido el de antes, joder! ¡Joder! ¿Pero qué pasa aquí? Queda un minuto, ¿eh? ¡Voy! ¡Es que cabrón! ¡Me he tocado! ¡No hay aire! ¡Toma! ¡Yo también le he tocado! ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Vengo papi! ¡Ya! ¡Vengo papi! ¡No! ¡No! ¡No me pides! ¿Creo que entra? No va, pero... Voy yo a rechazarme Pero qué es eso, por favor, si la has tirado de banda Te puedo traer a ti, por cabrón Que el que árbelo a soy yo, no tú ¡Jeje! ¡Vamos! ¡No te vas a! ¡Hostia! ¿Qué dices? ¡Qué bendida! ¡Qué bendida! ¡Qué bendida! ¡Qué bendida! ¿Cómo? ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo permites que nos marchen ese gol? Ya Sí, sí, también podría haber parado, ¿no? Pero, eh Está exaltado, pero no importa ¡Voy! Vale, vas tú Confiamos en ti, eh ¿P? ¿Qué? Me está ganando uno del PP, me cago en diez ¡Joder! Estoy un puto lazo Lo he matado, por matarlo ¡Eh! ¡Me ha matado a mí! 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 ¡Vale! ¡Me quedo! ¡Vamos! A verás, eh Ahí le pillo el bote ¡Vamos! 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 Esa va ahí, colgadita ¡La paras, eh! No, no, ya Ya, ya Cuando ya la ha fallado Yo también me doy cuenta que me iba No, está más claro yo Está... Quería claro yo ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡El cono! ¡El cono! ¡El cono! ¡El cono! ¡Lo sentimos! ¡Oh, qué golazo, chaval! ¡Ah! ¡En el tiempo de descuento! ¡Oh! ¡Dios! Se mal ha llegado hasta esto ahora mismo ¡Por favor! ¡Qué bonitos! ¡Qué bien, gilipollas! ¡Qué partidazo! ¡Es que te besaría ahora mismo la frente! ¿La frente o el gorro? ¡El gorro! ¡El gorro! ¡Bien! ¡Yuuh! ¡Qué bien, gilipollas! Bueno, escúchame ¿Jugaremos clasificatorias dentro de poco o no? Pues sí Cuando tengamos el Batmóvil ¿Los dos con el Batmóvil jugando clasificatorias? ¡Seguro que puede volar! ¡Ostras, chaval! Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier comentario o sugerencia se agradece Y si dais like, pues más todavía Suscribiros si aún no lo estáis Y pasaros por el canal de gilipollas con un gorro Que hace vídeos muy guays ¡Nos vemos! ¡Adiós! En el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! Si está guay dale a like Si está guay dale a like ¿Y por qué no te suscribes?